¡A ver si la saben! ¡A ver si la saben! Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar a las flores del jardín Y le decía, a ver, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven, y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Él espera en sus nubes al sol En este mundo En este mundo de ayer tan solo fueron dos Y los muchachos Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven, y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven, y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor No entiendo Porque si el amor se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón quizás O solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos de entenderlo ya Va a ser una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volveré a empezar Entonces si el amor es cierto Volveré a empezar No entiendo No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás Nos miente el corazón quizás Pues solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos de entendernos ya Va a ser una tregua y quizás Ba mozada Entonces si el amor es cierto Volveré a empezar Entonces si el amor es cierto Volveré a empezar Entonces si el amor es cierto Volveré a empezar ¡Suscríbete al canal!